Yo creo que al final yo tenía bastante claro que el partido iba a estar muy igualado. Estía muy bien que el partido se iba a definir el partido en los últimos momentos por matices. Se sabía que se ajunge en las últimas minutos con ciertos detalles. Creo que hemos tenido un momento donde hemos podido romper el partido en la segunda parte donde creo que estábamos a gusto. Fue un momento donde hemos podido romper el partido cuando éramos en un momento muy bueno. Hemos tenido unas pierdidas de balón y unos errores de lanzamiento de 6 metros bastante claros que creo que nos han lastrado mucho. Fue un de minges perdidas y unos aruncados de la 6 metros que han sido aparentes y el calculo nos ha costado bastante mucho. Una lastima. Este frustrante para nosotros porque no es la primera vez que nos ha pasado esto y, sin embargo, no aprendemos y no conseguimos a gestionar estas finales de partida. Podemos decir que Buzou es una equipa más experimental, una equipa con jugadores valoroasos, pero, de nuevo, hemos tenido el partido en nuestra mano y no entiendo lo que se ha sucedido. Creo que es muy importante para nosotros que empezamos a obtener resultados positivos y con los equipos de la primera mitad de la clasamiento. Porque hasta ahora no hemos conseguido lo que hemos conseguido solo el partido que estaban en el partido. Pero, si queremos ir en la primera mitad donde creo que nos ha pasado, debemos empezar a convertirse con esta equipa, no solo para nos enfrentarmos iguales a la 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 iguales. Gracias.